Estas ollas son eso, fábricas del delito y fábricas del crimen. Así calificó el presidente Juan Manuel Santos a la calle del Bronx luego de su llegada a la zona. Allí junto con el alcalde Gustavo Petro fueron recibidos por los habitantes del lugar, quienes querían escuchar de ellos soluciones a problemáticas de la zona, como la inseguridad y el consumo de drogas. Luego de la reunión con todas las autoridades, el presidente felicitó al alcalde Petro por la intervención que ha realizado en la zona, tanto en materia de seguridad como en materia de salud. Tengo que resaltarlo también porque es algo muy importante con un trabajo social que la alcaldía ha venido haciendo, un trabajo social donde se atiende a la gente, aquí hay jardines infantiles, aquí hay trabajo social que tiene que complementarse con el trabajo de la policía y el trabajo de las autoridades. Invitó al ministro de Defensa y al director de la policía a replicar este modelo de intervención de zonas de alto impacto en otras regiones del país. Ese esfuerzo lo vamos a redoblar a lo largo y ancho del país, de manera que yo quiero felicitar a la policía, a la alcaldía, esto que han hecho aquí en el Bronx, señor ministro, que usted hace un año, me acuerdo muy bien cuando vino a esta intervención. Por su parte, el alcalde Gustavo Petro reiteró su propósito de mantener allí a los profesionales de su administración, quienes han venido adelantando el proceso de resocialización de habitantes de calle con la única intención de ofrecerles una vida digna. Insistió en la necesidad de darle continuidad a políticas como estas que marcarán el futuro de toda la ciudad. Esperamos que en unos meses pueda, cuando ustedes vuelvan a tomar imágenes de esta calle, encontrar belleza en el exterior de los edificios, porque la belleza no segregada, la que se le entrega a todo el mundo, la que puede ser captada además por todo el mundo, es uno de los principales instrumentos para la dignificación humana. El presidente Santos, tras esta reunión, ordenó que en un tiempo no mayor a 60 días, se desmantelen en el país 24 expendios de droga ya identificados.